El legendario asesino John Wick Keanu Reeves se ve obligado a salir de su retiro por un antiguo socio inmerso en un complot para controlar la siniestra en Mardad Internacional de Asesinos. Obligado por un juramento de sangre, John viaja a Roma para ayudarle. Así se enfrenta a algunos de los asesinos más letales del mundo. Flash Tine ya vio este thriller de acción y a continuación te presentamos nuestras impresiones. Prepárate que el señor de la bolsa ha regresado y viene con todo. John Wick 2 es un film que desde los primeros minutos nos presenta un prólogo con acción al límite, ya que después de liquidar a los criminales que asesinaron a su perro, el super asesino jubilado Wick, Keanu Reeves, recupera su adorado Mustang 1969 de los mafiosos rusos que se lo robaron, solamente para ser perseguido en una espectacular carrera a alta velocidad por las abarrotadas calles de la ciudad de Nueva York. De regreso a casa, los planes de John de continuar con una callada vida de civil se ven frustrados cuando el gángster italiano Santino Di Antonio, Ricardo Scamarzio, llega a su puerta cobrando antiguos favores. John es obligado a cumplir un trabajo para Santino y aquí la cinta nos traslada a Roma para que nuestro personaje se prepare para una misión casi imposible, asesinar a la nueva líder de la mafia italiana. En su preparación apreciaremos la cuidadosa elección de armas, vestimenta y plan de salida del sitio pactado. En esta ocasión Reeves se ha preparado minuciosamente en entrenamiento militar, uso de armas y pelea cuerpo a cuerpo. Estos puntos serán del agrado de los fans de cintas de acción por sus cuidadas coreografías y puesta visual que no generan ningún tipo de perturbación o ruido en las imágenes. El montaje de la película está correctamente logrado. Disfrutamos del reencuentro de un viejo conocido, Laurence Fishburne, actor que ya había trabajado con Reeves en la trilogía de Matrix. Precisamente hay un par de diálogos que dan la sensación de hacer un pequeño homenaje a la cinta de las hermanas Wachowski. Estamos frente a un fin superior al primero y esto se evidencia en el manejo de la historia, secuencias de acción y los resultados de taquilla en Estados Unidos y en otros países. John Wick está destinada a convertirse en un nuevo clásico de los thrillers de acción, por todos los elementos reconocibles de género. A esto hay que agregar el trabajo actoral de Keanu Reeves que nunca defraudan este tipo de cintas. Al final ya querrás que se estrene John Wick 3.